Estamos justamente acá en la puerta de Adiumpa, que es San Juan 664, que es donde voy a realizar una muestra de fotoperiodismo. Es la primera muestra de fotoperiodismo que hago en estos años sobre mi trabajo como corresponsal del diario La Nación. Cuéntenos qué periodos abarca esta muestra y cuáles son algunas de las obras. El periodo es desde 2003 hasta la fecha. Yo como decía, en el 2003, a partir de que hubo un presidente, que era Néstor Kirchner, que fue elegido, y el diario La Nación necesitaba un corresponsal acá. Bueno, a partir de ahí empecé a trabajar y abarca hasta este año prácticamente. ¿Cómo se toma la decisión de poder exponer todo este trabajo que quedó registrado? La decisión la tomó en realidad la Adiumpa, la gente de la comisión directiva, fueron quienes les interesaba hacer una muestra, y me propusieron este tema, que es lo que yo trabajo. Así que así fui convocado para esta. Esta fue la decisión, se nació desde allí, digamos. Bueno, ¿cuántas obras y a partir de cuándo se abren las puertas para poder disfrutar de lo que es esta muestra? Son 24 fotografías de diferentes tamaños, de 50 por 75, 30 por 45, 20 por 30, y van a estar acá en el salón de Adiumpa. Hoy se inaugura a las 20 horas, perdón, mañana, se inaugura a las 20 horas, y va a estar lunes, miércoles y viernes de 17 a 19.30. Voy a estar yo para recibir a quienes quieran venir a visitarla. Bueno, buena oportunidad para hacer consultas, sacarse dudas, quizás entender el contexto de algunas imágenes, ¿no? Totalmente, sí, pese a que yo les voy a poner un epígrafo, todos van a tener su pie de foto, pero yo voy a estar para explicar y para conversar y comentar lo que todos quieran saber, ¿no? Bueno, buena propuesta también para aquellos que gustan de la fotografía, que están practicando, o quizás colegas de ustedes que, bueno, quieran disfrutar de esta muestra. Sí, tal cual. Sí, es una buena oportunidad para hablar de fotografía y para hablar de diferentes temas que tienen que ver con el trabajo como corresponsal para un diario, ¿no? Como es el diario de la Nación. Bastante esfuerzo, yo agradezco mucho a Walter Altamirano, que fue el que me convocó, que es de Adiumpa, y a toda la comisión directiva, porque obviamente él no está solo, él no decide solo, así que les agradezco a todos realmente por esta posibilidad, este interés, por mi trabajo, y a toda la gente que viene acompañando también, que es mucha, bueno, no le voy a nombrar porque son varios, pero, bueno, agradezco a todos también, y al público en general, que se ha acercado, que se ha preocupado, o que se ha interesado por tratar de asistir. Un espacio que se adaptó perfectamente, ¿no?, para este tipo de propuestas. Bueno, la pregunta era tuya, porque sí, colocaron rieles especialmente para poder colgar la fotografía, ya quedan los rieles, pero, bueno, es una buena predisposición para que se pueda colgar y se puedan lucir bien todas las imágenes. Por favor, horario y día de la apertura de la muestra. Bueno, inaugura mañana, viernes 24 de noviembre, a las 20 horas, están todos invitados, y lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19.30, yo voy a estar acá presente durante tres semanas para recibir a quienes quieran venir a visitarlas. La dirección es San Juan 664.